Hola amigos, estamos aquí, vamos a jugar otras partiditas Ay no, espérense, todavía no me cambio de arma, ahorita regreso Ya volví, ahora sí ya me puse mi arma de hoy Lo invitamos aquí si aniban Y vamos a jugar, fos en juego de armas Iniciamos Hace mucho que no uso la M16, de verdad ni me acuerdo como dispara, en serio Lo bueno es que esta de todos modos, en esta de todos modos no usamos nuestras armas Ay del otro lado se ve un porado Lo malo es que siempre dejan la, ¿cómo se llama? La HG-40, al principio, y es la de las que más me gusta ¿Está aquí? We've lost the lead Enemies Contacto enemigo Témate uno Reloading Traigo la Rus, digo traigo la Rus, ya traigo la Chicom Es el primer equipo que llega a todas Si, es que se tarda No sé a quién le ayudé, pero ya Ya traigo la Toy 25, esta súper tocha Contacto enemigo Si, me mataron, primera vez que me matan en esta partida Vamos, 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 vamos Ya no sé ni dónde estoy Me desubiqué No puede ser, me apareció por atrás ¿Ya está más? Solo iría más adelante Pero es que me... Hay uno que va matando mucho del otro equipo Y hasta me mató primero Y eso que le disparé antes Ah, es que son dos Ah, ya cambié de arma Lo malo de las escopetas es que me hacen lento Ya no encuentro nadie Contacto enemigo Esta cual es la UL, creo Está más bien lento ¿Qué pasó? No puede ser, me mató el otro Es que le disparo a uno y me mata el otro Ya traigo la Arctic ¿Para alcanzarme? ¿Cómo fue tan rápido, niño? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo fue tan rápido? Yo ya no encuentro a nadie, Christian Sí, también Es que no puedo ir andando así Yo justo recargué Me mató una punta Vamos ganando todavía Me mató Me mató Me mató Traigo la pistolita Ahí está, lo maté Ahí está, lo maté Me mató Me quito la kill Y aún le faltan creo que dos En serio Con una batuca me mató Me mató con cuchillo Ya nos van ganando ¿Para qué horas nos rebasaron? Es que había un tipo que mataba como bien rápido ¿Cómo que hubiera? ¿Y ese turno? Sí Sí, pero ¿cómo se íbamos primero nosotros todos? Es que había un tipo que me estaba yendo No, no, no Me disparaba, sentía la bala y ya me morí No, mira, luego, luego se ve que eran dos por dos Y la ve Bueno, tres y la ve Yo por alguna razón siento que estos dos de aquí El uno y el tres eran compañeros Porque andaban siempre todos los dos ¿Y sabes cómo lo sé? Una vez le disparé a uno Y me mató Era azul Y dije, ay no, pero yo le disparé primero Y ya me di cuenta que los dos me estaban disparando Y dije, no O sea, estos dos eran amigos Por eso se comunicaban chido, yo creo No sé Y tú y yo que según vamos conectados y ni siquiera vamos juntos Lo único que hacemos es Ah, ¿ya pasen esta? Sí Felicidades Y quedamos iguales Bueno, ¿no? Bueno Ahorita regresamos, gente Y regresamos y vamos a jugar duelo por equipos De partida igualada Estará difícil Ojalá y encontremos Aquí en esto les pongo pausa Ah, luego, luego Encontramos partida No es cierto Tardé 10 minutos Encontrando una partida ¿Eso qué? Tardé como dos segundos Nadie sabe, ¿no? Y hay muchos pros Pero también de nuestro lado hay un pro Si me sumas a mí Y al Lord Trader Mujer Somos uno Más el chido Somos dos buenos en nuestro team ¿Y yo? O sea, bueno Que se ven Bueno, que nos vemos Porque el tuyo no se ve pro Me mató de dos brazos Trae la HBR Es que aquí sí se quedan mucho a campear Porque es igualada Y no quieren perder Ah, yo le disparé Ah, bueno Por lo menos Es asistencia Me voy a ir con pistolita Un momento Quiero ver Si puedo matar con pistola No puedo Son muy rápidos Me está matando El mismo tipo Nada más Ah, sí puedo matar con eso Yo no los veo Ah, eran dos Es lo que me molesta Cuando van dos juntos Y los dos me disparan A mí nada más Maté al zombie Y es que me estaba curando Apenas Y llegan otros Hay unos que hasta se esperan Ahí en su inicio Unos días Sistema tropi ¿Cómo matan ellos desde el segundo piso? Yo no puedo Sí, también hay unos así Me encontré un bot Lo voy a usar Nada más quiero usarlo de una vez ¿Quieres saber cómo se siente en este bot? Ah, sí O sea, sí, sí Ah, sí ¡Para la escuadra! ¿Qué pasa si te lo acabe? ¡Para la escuadra! Yo estoy atrás De ti con más también ¡Para la escuadra! Ah, me mataron Eran dos Otra vez no los vi ¡Para la escuadra! Corre con pistola Corre con pistola ¡Para la escuadra! ¡No! 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 ¡No me! ¡No! ¡No me! ¿Cómo me mató? Si yo le estoy disparando Con unas granadas Por eso no me gusta este modo La verdad Hay unos tipos que Como que vienen potentes No sé Y yo maté al último Casi mató al último Digo O sea Más bien Maté a uno Pero No hay la navegación Sí No me gusta No me está gustando esta O sea No es mala Nada más No me gusta Que sea así de ráfagas Al zombie yo sí Me lo maté mil veces Ya sé Yo soy Elite 5 ¿Tuviste algo de Free Fire con Con ¿Qué me hace? ¿Vas? Sí ¿Es Free Fire? No sé Ojalá y no El siguiente premio Es un HG40 Así que hay que echarle ganas Ahorita regresamos Gente Ahora sí regreso Ahora vamos a jugar dominio Ya me puse mis cositas de hoy Y vamos a echarnos la partida Ya que sean Ponle Partida igualada Sí es difícil No lo voy a negar Y la verdad Yo no me equipo armas así como los que se equipan de competitivo ¿No? Como Chais Yo vi que Chais como que se puso armas Poderosas ¿No? O sea de cerca se ponía escopeta Y tenía la AK-47 Que hasta había en un video de Diego Que es de las mejores armas ¿No? Y yo jugando ahí con el arma que me toca Y Ay ya Ay ya no le puse pos Ahorita regresamos gente Ya encontramos partida Señores Aquí está En nuestro team el babo Un rojo Y yo Y de su team Un soldado pro Un vietnamita Y un robot amarillo Ah esto está chido Tengo mil de cadencia en esta pistolita Viste que tenemos un compa con Fennec doble Vamos a ganar Mira el de aquí enfrente ¿Dónde está? Hasta allá creo No sé No sé Voy a ir de un ladito Dame mi cuenta ¿Qué te mataron? No puede ser Me matan luego Con la ICR Que también dice Esa es la más chida Igual me mató No manches ¿Qué onda con el chinito? Voy a Tengo que La revancha contra el chino De donde me disparan De tres lados No se vale Me disparan de adentro De un lado Y de un frente Losing Bravo Alguien venga conmigo Yo voy a Estoy contigo Sí Te digo Yo lo maté Y me mataron al chinito Qué buena Y me mataron desde atrás Qué gays Ay no Me mató el chinito Ah no Ese es mi secreto Capitán Oye ¿Por qué Si desactivan el mapa Sigues jugando igual Este es mi secreto Capitán Yo nunca uso el mapa Ahorita te ayudo Quita la boche Ah me matan desde atrás ¿Qué tal me matan desde atrás? Los Los burrines Losing C Sí Está chido Sí Ya ganamos La mitad ¿No? You're waiting for the next round No No Tampoco ¿Tampoco No 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 Capture the objectives Oye Ya me di cuenta que son Reloading Coverme Capture Charlie Enemy S A We've taken Enemy in sight ¡Rivade! ¡Cómo está bien lejos ese coche! Voy a Alpha ¡Viene alguien! ¡Nos mató a los dos! ¡Ese men que alma trae que nos mata bien fácil a todos! Voy a Alpha Ya recapturé Alpha Voy a Charlie Voy a Charlie, no, el B, a Bravo ¿Bravo? A Benefine Me mataron ¡Lisa atrás! ¡Estoy vuelte franco! ¿Puedes salir de ahí? Tendré que ser muy franco Reloading, cover me Contacto con el enemigo ¡Change de mag, cover me! ¡Caturing Bravo! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Lisa que era un rojo! ¡Haz! ¡Lisa atrás! ¡Lisa atrás! ¡¡¡Lisa atrás! Nos mató a los tres Con... Con humo ¡Lisa atrás! Trae albeir y repilimos Aquí va Voy a Charlie estoy en alfa están aquí en alfa yo igual voy a alfa, donde es alfa? los mataste el chino? buena si hicieras tú, hiciera el chinito se ve loco me hubiera matado el combate, no? no, afuera te podías arriesgar porque ese traía un arma potente mas 60 puntos mas 76 puntos si entonces no hice nada en esta partida gente maté 5 maté 14 aquí no soy bueno mira, los otros tipos hasta tienen estas cosas que lo rodean y nosotros dos no cuáles cosas? por nadie de tus compas ves lo que tiene como un marco? si, que tiene diego a todos los sesos a todos tienen, este brilla y tu no tienes? nosotros no tenemos es esta, voy a ver ahorita... mas bien, ahorita no este es la ultima gente nos vemos en otra partida adios adios